¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Esto es lo más épico que me ha pasado en la vida! ¿Pero qué me estás contando? ¿Pero qué han hecho? Han metido a Ribery en el juego y no viene solo, viene con Drozva, viene con Dennis Bergkamp. Madre mía, qué bestias tenemos esta semana. Y ojo a estos chicos, porque hoy no me ha dado tiempo a hacer directo, así que vamos a hacer aperturas hoy. Me voy a dejar aquí el dinero de la universidad de mi perro en jugadores, pero yo a ese Ribery lo ficho. Mira que me gustan los tres, pero el que quiero es Ribery, no nos vamos a engañar. Y efectivamente aquí están, os resumo rápidamente, esta semana han metido dos eventos, uno de ellos es contra la máquina, te dan un entrenamiento de habilidad y otro que es contra usuarios que te dan los tres entrenamientos de habilidad y las 50 monedas que es un limited. Pero bueno, hoy venimos aquí a por estos jugadores. Tenemos a Dennis Bergkamp, es una bestia porque lo han puesto el jugador de huecos. No es muy rápido y eso básicamente, a mi parecer, lo convierte en un Messi peor. Que tú dirás, a ver, no, porque Messi no es jugador de huecos, da igual. Messi es creador de juego, le pones la instrucción de ofensivo y se te desmarca igual. No hace falta buscar un jugador de huecos específicamente para media punta, porque al final, como digo, Messi te puede hacer perfectamente como jugador de huecos si le pones la instrucción de ofensivo. Y es que en lo que más destaca Dennis Bergkamp es precisamente en el estilo de juego y en su regate, que es muchísimo lo que tiene de regate. Bueno, no precisamente de regate, pero sí de control de balón y de conservación de balón, porque tiene 87 de control de balón nivel 1 y tiene 30 niveles por subir, sube hasta nivel 31. Y de conservación de balón tiene 83. Dentro del equipo, pensad que tiene 89 de control de balón y 85 de conservación de balón. Es una pasada. Luego, bueno, ya veis que el empuje que tiene es de técnica más 2, que le sube control de balón, regate, conservación de balón y pase a raso. Está súper bien, las habilidades que tiene son bastante buenas. Pase al primer toque, pase en profundidad, remate al primer toque, finalización acrobática, tiro a larga distancia, le hace falta una croqueta y yo diría también elástica para que te haga la croqueta de Neymar. Tiene disparo lejano con rosca, tiene centro con rosca. Es que parece un delantero centro, pero le falta algo de velocidad. Bueno, le falta mucha velocidad y mucha aceleración. Por lo demás, está bastante bien. A mí es un jugador que me ha sorprendido para bien. Después tenemos a Drossback, que es una auténtica locura este jugador. Es increíble. A ver, no es mucho mejor que el otro Drossback que salió, pero sí que es mejor. Es muy bueno. Es que es muy bueno. Es que fijaos. A ver, el empuje que tiene es de cualidades aéreas. Tiene finalización, cabeceo, salto y contacto físico. A ver, no sé si estáis viendo esto, pero maldita sea, en nivel 1 ya tiene 91 de cabeceo, 91 de contacto físico, 87 de salto y 86 de finalización. En nivel 1, puesto dentro del equipo me refiero. A ver, de regate va fatal, de control de balón va fatal, de conservación de balón, bueno. Pero tengo una manera de entrenarlo. Ahora veréis el entrenamiento que os digo, porque seguramente me saldrá algún jugador antes que a Ribery. Yo voy a hacer un ball opening hasta que salga a Ribery. Pero bueno, si me sale otro épico antes, pues también los entrenamos y vemos cómo quedan. El caso es que es muy fácil entrenar a Drossback. De verdad, es muy, muy fácil. Porque lo puedes poner con mucha finalización, con mucho cabeceo, mucho contacto físico, mucho salto. Y encima puedes ponerlo rápidamente con 90 de potencia de tiro y empezar a gastar un poquito en velocidad, un poquito en aceleración. Bueno, velocidad va con potencia de tiro. Y el resto que vaya a regate para dejarlo en 80 de conservación de balón, de control de balón, que eso también puede ser muy importante. Y ahora sí, vamos a ver el jugador que más nos interesa, que es este, Fran Ribery. Es espectacular. De verdad, espectacular. El empuje que tiene es de conducción más 2. A mí me parece el mejor empuje que hay porque tiene regate, conservación de balón, velocidad y equilibrio. A ver, también está muy bien el empuje. No me acuerdo cómo se llama, pero creo que es de agilidad. Puede ser. Que le da velocidad, aceleración, equilibrio y resistencia, que es una locura. Este no. Este le da regate, conservación, velocidad y equilibrio. Es increíble. De verdad, sinceramente, lo de Ribery no tiene ningún sentido. Se les ha ido de las manos. Es extremo prolífico. Las habilidades no son muy buenas. Tiene croqueta elástica. Le hace falta un control con la suela y te hace la croqueta de Neymar. Pero después tampoco tiene mucho más. Tiene finalización acrobática. Está bien, pero le hace falta remate a primer toque. Tiro a larga distancia. Tiene pase en profundidad, pero le tienes que poner pase al primer toque. Y también, bueno, tiene a Mago por detrás y giro, que a mí ya sabéis que me encanta. Es probablemente mi habilidad favorita ahora mismo. A ver, no es fácil entrenarlo porque he estado probando diferentes combinaciones, pero hay algunas combinaciones que me convencen más que otras. Ahora veréis cómo lo dejaría yo. Venga, no sé, voy a hacer aperturas de 10. Mira, esto siempre me lo pedís en los directos, así que hoy voy a hacer las aperturas de 10. Venga, va. Pff, cómo me duele, tío. Aquí van 9 euros. Bueno. ¡Eh! ¡Eh! ¡No, no, 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 no! Por favor, que sea Riveri. ¡Ah! La Premier. ¿Dropa, por lo menos? ¡Vámonos! ¡Dropa! Ahí está. ¡Madre mía! ¡Uf! Madre mía. De primeras, pero a ver. Que la semana pasada saqué a Netbet en un intento, pero un intento de 100 monedas. Y esta semana, en un intento... ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Esto es lo más épico que me ha pasado en la vida! ¿Pero qué me estás contando? ¡No! ¡No, no, 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 no! Tengo que hacer una foto a esto y pasárselo a Billy. Se va a morir de envidia. ¡Madre mía! ¡No, no, 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 no! No, espera, espera. Lo voy a llamar, lo voy a llamar. ¿Te imaginas que ahora no me contesta? Hola, Billy. He cogido sin querer. ¡Qué bonito! No querías hablar conmigo, ¿eh? Una cosa. Estoy grabando, por si quieres que salga tu reacción en el vídeo. Aperturas por Ribery. ¿Aperturas por Ribery? Sí. Sí. Un intento de 900 monedas. Sí. ¿Y qué te ha salido? Drop by Ribery. No, 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 no. Una apertura de 900 monedas. Drop by Ribery. Una sola apertura. ¿Pero qué dices, tío? Qué cabrón. Y luego dice que a mí me quiere a mí. Eso sí de tanto quejarte que te han visto. No puede ser. La semana pasada saqué a Netbet en un intento. Tú, pero yo nunca he visto en un pack dos leyendas. A no ser que sea al final de toda la caja que ya da vacías. ¿Has dicho que ha sido el primer intento? El primer intento de 900 monedas. Eso no lo he visto nunca. Nunca. Eso es lo que pasa en la historia. Y pensar que el último intento fue el de Netbet en un intento, en un solo intento. Entre 150 jugadores salió Netbet. En mil monedas he sacado tres épicos. ¡Wow! Me parece una de mil monedas. Pero me parece más increíble la de un pack de 900 drop by Ribery que la de Inuna por otro épico. Es increíble. Yo creo que también. Es increíble. Bueno, pues te dejo a... Voy a seguir grabando el vídeo. Gracias. Yo creo que esta apertura se merece que reventéis el botón de like. A ver si llegamos a mil likes en este vídeo porque yo creo que lo merece. Es la apertura más especial que recuerdo haber hecho nunca. Así que yo creo que se merece un pedazo de like. A ver, chicos. Ahora mismo tengo ciertas dudas con qué hacer. Porque el vídeo ha quedado tan épico que... No, no, no voy a... ¿Los entreno ahora o no los entreno ahora? Pero vamos a ver que me ha salido que en 10 euros me han salido 3 épicos. Llevo dos semanas sacándome la polla. En 60 euros tengo a Drogba, a Ribery, a Shevchenko, a David Beckham, a Nedved y a Makelele. A ver, a todo esto que no los tengo ni bloqueados. Madre mía, uf. A ver, a ver si no la lío. Bloquear. Vale, uf. Siempre me da miedo este momento. Aunque ahora Konami te pregunta si de verdad quieres despedirlos. No me puedo creer que tenga los dos jugadores ahora mismo. Voy a despedir a los otros porque sinceramente estos... Pues ni me van ni me vienen. Bueno, este no. Y es que... ¡Uf! Madre mía. O sea, ¿os dais cuenta de lo que acaba de pasar? Tengo a Ribery y a Drogba ahora mismo. O sea, es que los tengo a los dos. Voy a ver cuánto pide de entrenamiento cada uno de ellos. Vamos a ver. Es que no me lo creo. No me lo creo. ¿Qué ha pasado? A ver cuánto entrenamiento pide. Ostras, pide bastante entrenamiento. 94.000. 98.000. Madre mía, 98.000. Drogba. Muchísimo entrenamiento, ¿eh? Muchísimo, muchísimo entrenamiento. Y vamos a ver a Ribery. A Ribery también. Tiene que pedir bastante entrenamiento. Piensa que tienen la misma media de primeras, ¿no? 85 los dos. Y suben exactamente los mismos niveles. Pero vamos a ver. Pero dais cuenta de la suerte que acabo de tener. Que encima saqué a Nedved en un intento. Saqué a Makelele y a David Beckham en 17 intentos. Y también saqué a Sefchenko en 32 intentos. Que a ver, comparado con esto parece muchísimo. Luego también es cierto que con Eto'o lo saqué en 148 intentos. Las cosas como son. Me salió Villa creo que bastante temprano. Y quizás, bueno, no. Seguro lo tenía que haber dejado ahí. Pero, bueno, quería Eto'o y al final fueron 148 intentos. Pero la suerte que acabo de tener ahora es que no tiene sentido alguno. Entramiento de nivel. Es que, madre mía, parece fake el vídeo. O sea, yo veo esto en un vídeo y yo diría, va, eso es fake. Seguro que está montado cualquier cosa. Pero que no, que es que no sabría ni cómo hacer esto. Al final, si os dais cuenta, mira, están los dos entrenados. Si os dais cuenta, es que aquí se ve perfectamente que quedan 140 jugadores en la caja. ¿Sí se ve? No, espérate. Así es como se ve. Quedan 140 jugadores en la caja. He hecho un solo intento. Y es que quedan 140 y tengo a los dos. No me lo creo. Es que no me lo creo, tío. No me lo creo. Es impresionante. Impresionante. O sea, siento que he tenido demasiada suerte ahora mismo. Mira, voy a hacer una cosa. Voy a dejar el vídeo aquí. Es que ha sido demasiado épico. O sea, yo quería ficharlos, entrenarlos. Quería jugar. Bueno, jugar con ellos igual se me extendía demasiado el vídeo. Pero lo que voy a hacer es que vamos a dejar el vídeo por aquí. Pero en el canal secundario os voy a subir. Mira, voy a intentar que sea hoy mismo. No prometo nada. Pero si no es hoy, mañana mismo os subiré el vídeo de cómo entreno a River E. Y de cómo pruebo a River E. Y exactamente lo mismo con Didier Drozba. Pero ya, pues, un día después. Pero entre hoy, si me da tiempo, mañana o como mucho pasado. Voy a intentar que tengáis los dos vídeos. Tanto el de River E como Didier Drozba en mi canal secundario. Que, por cierto, os voy a dejar mi último vídeo de mi canal secundario en el comentario fijado. Que es un vídeo de cómo entreno a Netbet. Y, bueno, jugando un poquito con Netbet. Que es espectacular. Que me salió en un solo intento. Fue en directo, me salió en un solo intento. Fue una auténtica locura. Es que no me puedo creer que haya tenido esta suerte en dos semanas consecutivas. Que en mil monedas he sacado tres épicos. ¡Tres épicos en mil monedas! Nada, demasiada suerte. Lo voy a dejar por aquí, chicos. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Dar las gracias por pasaros por el canal. Suscríbete si no lo estás. Puedes hacerlo por aquí mismo. Y una vez que te hayas suscrito, no olvides pasarte por este vídeo que te dejo por aquí. Que sé que te va a gustar porque lo he elegido con todo mi cariño para ti. Y que la magia os acompañe.